Amigos de Gira Mundial, bienvenidos todos. Estamos en las pantallas de Tigo Sports y Big Splash para contarles lo que va a pasar en este estadio, en el Hernando Siles, uno de los estadios más altos del mundo del fútbol. 3.548 metros de altura sobre el nivel del mar y por supuesto un mata gigantes. Aquí Brasil sufrió su primera derrota en la historia de su participación en las eliminatorias a las Copas del Mundo. Fue en el año 93, fue camino a esa Copa del Mundo a la que Bolivia pudo clasificar en Estados Unidos 94. Fue un 2 a 0 con un gol de Marco Antonio Echeverri en complicidad con el arquero Claudio Taffarel y otro de Álvaro Peña para la victoria más importante probablemente de la historia del fútbol boliviano. Acá también Bolivia ha sido finalista de la Copa América, no pudo quedarse con el título en esa vez en el año 1997 jugando también, como va a ocurrir el martes, con la campeona del mundo vigente. En esa ocasión la Brasil de Ronaldo fue la campeona del torneo ganando por 3 a 1. Aquí Bolivia ha dado exhibiciones en su mejor versión. Lo hizo ante la propia Argentina en la eliminatoria del año 2010. En esa eliminatoria Argentina sufrió su peor derrota en la historia de las clasificatorias de una Copa del Mundo. 6 a 1 ganó Bolivia, es Argentina dirigida por Maradona y con Messi en cancha, con un Messi por supuesto muy joven pero que no pudo hacer pie aquí donde quienes brillaron fueron los bolivianos y sobre todo Joaquín Botero que le convirtió un triplete ni más ni menos que a la selección argentina y es junto a Ronaldo el único jugador que le ha convertido de a 3 en un mismo partido por clasificatoria en la Copa del Mundo a la selección albiceleste. La campeona del mundo que llega por supuesto en alza habiendo ganado el primer partido ante Ecuador 1 por 0 y Bolivia que llega golpeada después de la derrota durísima en Brasil por 5 a 1. Pero acá sabemos que las condiciones cambian y que el favoritismo se achica. Argentina no sé si llega como favorita, seguramente por el pasado reciente, por el título mundial y por la buena primera fecha de eliminatoria Argentina tendría que sumar la 3. Pero Bolivia acá pretende hacerse fuerte, sumar los 3 puntos con un equipo que dirige Gustavo Costas que va a tener entre 3 y 4 cambios pensando en el equipo que cayó en Brasil por 5 a 1. El arquero Carlos Emilio Lampe sería el titular en defensa, Adrián Urcino como el libero los stoppers por izquierda José Sagredo recientemente recuperado sería uno de los cambios por derecha Jairo Quinteros o la posibilidad también de alinear a Luis Aquín. En las bandas Diego Bejarano y Roberto Carlos Fernández aquí no hay variante con respecto del equipo que formó en Brasil en el medio Gabriel Villamil, Luciano Urcino que vuelve a ser titular ya lo había hecho en los pasados amistosos, seguramente será titular también el martes ante la Argentina y completa ese tridente en el medio campo Moisés Villarruel que actúa en el fútbol colombiano. Arriba en ataque Marcelo Martins y Carmelo Algarañás. La duda entre Carmelo Algarañás y Víctor Ábrego que es quien le marcó ese golazo a Brasil para ese gol al menos del honor que marcó en el Mangueirao la selección boliviana. Argentina con muchas dudas por ahora, con Di María como titular, con la posibilidad de Julián Álvarez y por supuesto Lautaro Martínez en el centro del ataque. La gran chance es o la gran expectativa en realidad es saber si Messi va a ser o no titular. Lo cierto es que viajó y que Scaloni fue muy claro, si viajó es porque está para jugar. Dependerá después de la valoración del entrenador y del propio jugador si está para disputar el partido del arranque aquí en el Hernando Siles. Le mando un abrazo, estaremos pendientes por supuesto de lo que pase en la segunda jornada de eliminatorias cuando juegue la campeona del mundo en el Hernando Siles tratando por supuesto de sumar de a tres, tratando de no caer como en el pasado lo ha hecho, insisto, en este estadio que mata gigantes. Tigo Sports